Soy Ulma Rocha y quiero compartirte el trabajo y los resultados de este año legislativo. Pero también quiero decirte que desde un inicio no he dejado de pensar en la oportunidad que me diste de representarte a ti y a tu familia. Y lo menos que puedo hacer es rendirte cuentas de lo que hemos trabajado. En la Cámara de Diputados trabajamos sobre muchos temas, pero tú sabes que me he concentrado en los temas de educación, para que nuestros hijos estudien en un ambiente seguro, de equidad y con mejores condiciones para elevar la calidad en la educación que reciben. Sigo trabajando por las mujeres, impulsando las reformas que garanticen igualdad plena y su desarrollo, porque sabemos que aún hay evidentes desigualdades que debemos de superar. Y por la transparencia y combate a la corrupción, para que ningún gobierno, político o funcionario público actúe con opacidad. Los tiempos son distintos y debemos dar la cara a los ciudadanos. Trabajar con honestidad, transparencia y con respeto a la ley. Y cuando se cometa alguna irregularidad o acto de corrupción, también sea sancionado. Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero quiero reafirmar mi compromiso de seguir trabajando por los temas que le benefician a mí. A los guanajuatenses y a mi querido Iracuán, sigamos sumando esfuerzos por ti y por tu familia. Gracias por tu confianza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.